Tu perra de la vida y adentro me miras como feo ¿Cuánto haces que se rajo de tu lugar? ¿Cuánto tiempo no alcanzo para saberlo? Me queda dentro de tu lluvia algo feo Que los de los perros refieren ansiosos Con el tiempo mundo lo perdí y lo ayude Oportunidad de tajeros quemando carros achos Su acto más bueno siempre asustió y escuchó Y tu marieta y aliento me miras al feo 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 Que el cartero y aliento me miras al feo Con el bien que ninguno le perdía el día de hoy Oportunidad de la gente lo quemó y aliento me miras al feo Su acto más bueno siempre asustió y escuchó Tu marieta y aliento me miras al feo Hace que se rajode dura Cuanto tiempo no alcanzó para saberlo En tu tuyo me mira algo feo Feo, feo, feo Que feo lo que me mira Que feo lo que me mira Que feo que soy Tu marieta y aliento me miras al feo Y tu marieta y aliento me miras al feo Quanto tiempo no alcanzó para saberlo Y a los traidores los prefiero ansiosos Con el tiempo de uno los termina queriendo Oportunistas, ventajeros, quemando carpuchos Traidor Tu acto más bueno siempre está sucio Y es tuyo Tu cara tiene una grieta y de adentro me mira algo feo Tu cara tiene una grieta y de adentro me mira algo feo Teo, teo, teo A donde a vos se te ocurre que un empleado Puede tener vacaciones sobre otro cero kilómetro ¿En qué país vivirá? De tener frío, ponerte un abrigo Papá Teo, 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 teo Gracias por ver el video.